El Yabarmaki Hostel se encuentra en Cusco, a 300 metros del Museo de Arte Religioso, y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de baño privado o compartido. Hay una recepción 24 horas. El Yabarmaki Hostel está a 300 metros de la calle Atunrumiyok y la Iglesia de San Blas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.